Para mí el arte es una manera de expresar lo más íntimo del ser, los pensamientos, las emociones, sentimientos, sueños, anhelos. El arte que yo creo es un arte de conciencia social, compartiendo la visión y filosofía del movimiento del trabajador católico. El arte que plasmo nace y se hace desde la oración, se hace de rodillas, compartiendo también con los más pobres el hambre y sed de justicia con la esperanza de ser escuchados, con la esperanza de misericordia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y así puedo seguir poniendo en práctica y ofrecer mis talentos en favor de los más necesitados Gracias por tus oraciones, seguimos en comunión, gracias Gracias por ver el video